Tengo un grado universitario y trabajo tiempo completo en una compañía donde necesito hablar inglés y español para comunicarme con los clientes. Si quiero avanzar dentro de la compañía, tengo que mejorar mis habilidades gerenciales y en ambos idiomas. No podía encontrar un programa de maestría que cumpliera con todas mis necesidades. Hasta que descubrí los programas de maestría bilingües en línea son perfectos para mí porque puedo transferir los créditos de la universidad donde estudié en mi país y me da la flexibilidad para trabajar en mi maestría donde sea y cuando quiera. Los expertos del programa en línea me dieron la información necesaria para escoger una maestría apropiada para mí. Con este programa aprenderé temas importantes como planificación estratégica y liderazgo personal que fortalecerán mis habilidades profesionales. También mejoraré mis destrezas en los dos idiomas ya que las clases son en inglés y en español. Voy a poder atender mejor a mis clientes y seré clave para la compañía. Lo mejor de todo es que completaré mis estudios a mi propio ritmo y podré trabajar y estudiar al mismo tiempo. Con los programas de maestría bilingües en línea tendré mi maestría. Mejoraré el inglés y el español y seré más competitiva en el mercado laboral. Este programa es tu camino al éxito. ¡Inscríbete ya!